Vamos a andar abrigadas en invierno, nos gusta la vanguardia femenina, ya no podemos salir a carretear dos días seguidos, y el outfit favorito pasa a ser nuestro pijama. Bienvenida a Hola Abuela, un programa que no puede quedar en el olvido. Te invito todos los jueves a escucharlo de 13 a 14 horas por las ondas radiales de Viña FM, 107.7. Hola Abuela. Disfruta tu fin de semana junto a Viña FM. Viña FM. Te invitamos cada viernes y sábado a partir de las 9 de la noche a ser parte de La Sociedad del Beat. Nuestros DJs se apoderan del dial y prenden tu noche con los mejores beats del mundo. La Sociedad del Beat. Viernes y sábado desde las 9 de la noche por Viña FM, 107.7 Frecuencia del Mar. Te invitamos a comenzar tu día con lo mejor de la música chilena. Datos, panoramas imperdibles y toda la entretención que el 107.7 tiene para ti. Magazine. Miércoles y viernes de 10 a 11 de la mañana. Con la conducción de Remaro. Aquí en Viña FM, 107.7 Frecuencia del Mar. Es un buen momento para hacer una pausa. Son las 8 de la tarde, 4 minutos. Estás en Viña FM, 107.7 Frecuencia del Mar. Antes la tecnología era un lujo, hoy una necesidad. Y la tenemos en la palma de la mano. Pero no todos la entienden y a veces se convierte en un problema. En Rocket te entendemos y la entendemos. Aquí te vamos a ayudar, comentar y enseñar lo que sabemos. Rocket, la tecnología, en palabras simples. Llámanos al 32-320-8080 o envíanos mensajes al WhatsApp. Más 569-58-4985-87. Si no sabemos, lo averiguamos. Y si tú lo sabes, también puedes aportar. Todo suma. Súmate a Rocket durante una hora al aire. ¿Cómo están? Bienvenidos a Rocket en el programa número... No, ya lo perdí. Ya no... Ah, 15. Parece que es 15. Gracias, David. Hoy día no, solamente vamos a estar con... No, no, sí. Estamos todos, está de equipo completo. Lo que pasa es que está ahí en maquillaje todavía nuestro amigo Franco. Pero estamos con Carlos Oliva. ¿Cómo estás, Calego? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien. ¿Le gustó el programa, po? Sí, parece que tuvo buena acogida. No, no, pero a ti también, po. Sí, no, de todas maneras, sí. Yo me repetí el plato. Sí, y todas las veces que usted quiera. Así que acá estamos para revivir viejas ideas o clonando programas. Sí. O como quieran llamarlo. Bueno, ya viene Franco para los que se están preocupando, así que no se preocupen. Pero vamos a ir al tiro con las redes sociales, ¿te parece, David? Vamos con el Facebook. Recuerda que estamos transmitiendo a través de Radio Viña FM en el Facebook Live que nos pueden encontrar en nuestro Facebook, en el Facebook de Rocket y también en el Facebook de Radio Viña FM. También tenemos Instagram. Instagram, arroba Rocket CL. A través de cualquiera de las redes sociales nos pueden hacer comentarios, nos pueden seguir también y preguntar. Esto es Twitter. Twitter, arroba Rocket Radio CL. Ya tenemos el Facebook, tenemos el Instagram, tenemos el Twitter. Ahora nos toca el clásico teléfono. Participa en Viña FM. Llámanos al 32 320 80 80. El puerto 80 80, como no vamos a dejar de decirlo, hasta el final sí sé, lo que pasa es que pongo play en el video y no hay caso con el iPhone. Al tiro reproduzo el video, aunque lo tengo en silencio. Pero bueno, cosas que pasan. Y ahora sí, nos falta solamente el WhatsApp para la gente que nos quiera mandar un audio, un mensaje. Es el siguiente. Envía tu mensaje de audio al WhatsApp más 56 9 58 49 85 87. Así es. Ya tenemos comentarios en la transmisión de Facebook Live. Antes de leer los comentarios, porque como les decíamos, leemos todas las redes sociales. Hola Franco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien en maquillaje? Bien. Les queríamos decir que los llamados que hay para el programa pueden ser desde una crítica, un aplauso, aporte en algo que a lo mejor no estemos mencionando, preguntarnos, poner publicidad. Bueno, lo que ustedes necesiten. Tienen de oreja también. Tienen de oreja, sí. De hecho, no han tirado la oreja, ¿no? Sí, un poquito. Oye, ¿se equivocaron en decir esto? No hay ni un problema. Oye, ¿están hablando puras pavadas? Bueno, también, no hay ni un problema. Pero aporte con algo, sí, pues, ojalá. Así que la línea está abierta para lo que necesiten. Esto es Rocket, la tecnología en palabras simples. Para la gente que, sobre todo, sigue a Carlos Oliva, cuando hablamos y bajamos un poco la complejidad de los temas, es justamente porque la radio, el programa, también lo escucha gente que no entiende nada. No, por supuesto. Y de repente hablamos en términos técnicos y vamos, alguno de nosotros va a decir, oiga, bueno, host significa, no sé, vamos a dar un poco la... A tratar de traducir las cosas que estamos diciendo. No, la idea es que la tecnología sea inclusiva para todos. Exacto. No solamente para quienes son especialistas o necesariamente tienen conocimientos previos. De todas maneras. Pero además, también podemos entrar en profundidad, digo, en algunos temas para que todos tengan un espacio. Tanto la gente como la gente que nos llama y nos aporta con temas más técnicos, como también la gente que nos pregunta, no sé, ¿qué es Facebook? Claro. Así que, ¿qué es la vida? Es casi una pregunta muy amplia. Ya, ¿nos faltaba alguna de las redes sociales, parece? Sí, el teléfono. ¿Ah, el teléfono ya lo vimos? Sí, está dado ya. ¿Viste? Me confundí. Ya me acordé que era. Era leer los mensajes de... Ahí está. Ya, mira, Marlis Ruiz nos dice, amigos de Viña FM, que en realidad un mensaje más para Viña FM, pero estamos en la transmisión igual. Hace un tiempo estuve como invitada y una gran experiencia. Quiero invitarlos a la fiesta de la Independencia de Colombia. Interesante eso. Que se celebrará aquí en Viña del Mar este domingo una gran muestra cultural y gastronómica. Todos muy invitados al gimnasio municipal desde las 10 AM. Así que aprovechamos de pasar el mensaje. También Ricardo, Yao Núñez nos dice, ya los estoy viendo. Así que, nada. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, po. Sí, estamos todos metidos en las redes sociales. Me estoy enchufando. Sí, mandando los saludos para con dientes. Estamos todos en lo mismo. Ahí había un mensaje que nos mandaron al... Gabriel también acá nos está retuiteando y al Gabo Ar a través de... Fiel Auditor. Fiel Auditor a través de Twitter. Oye, tenemos un par de temas que vamos a tratar hoy día. Espérenme un poquito acá porque acá se me están abriendo otros programas que nada que veros. Pero también... Y acá está. Tenemos un tema que no sé si nos va a dar para hablar mucho o no. Pero por lo menos para burlarnos un rato. Y es sobre el Banco de Chile. Nuestro querido regalón Banco de Chile. Sí, y el regalón o ya lo están agarrando para el deseo así, pero firme. Porque ahora... El problema anterior, el que ellos han tratado de controlar mediáticamente, básicamente será porque son casi los dueños de todos los medios. Puede ser una de las luxes, digamos. Pero se mantuvo el tema, se acotó mucho el tema, ¿no? Que era un hackeo interno y que... O sea, digamos, que no afectó a las cuentas de los usuarios. A las cuentas de los clientes, claro. De los clientes. Y que a ellos le habían robado 10 millones de dólares, es que no me equivoco, era la cifra. Y que eso se dio a través de un virus de China o de Japón. Hong Kong, tengo entendido. Y creo que también el virus fue en realidad como para tapar lo que estaba sucediendo por debajo. Claro, eso es lo que ellos dicen. Y nosotros, me acuerdo, en alguno de los programas, Franco, criticábamos que en realidad era una declaración muy de la misma empresa. Y que los diarios empezaron a retirar. Sí, lo que nosotros reclamamos es que el comunicado de prensa fue casi transmitido íntegro por los medios. Nadie se dedicó a analizar lo que había pasado. Y se quedaron con una versión como bastante suavizada de lo que realmente había pasado. Inicialmente ellos trataron de decir que los clientes no estaban afectados. Pero el tiempo después, ellos estaban pidiendo cambios para hacer que las transferencias entre clientes fueran más lentes. Más seguras, entre comillas. Más burocracia. Entonces ahí uno se cuestiona qué es lo real. O sea, hubo gente afectada, no hubo gente afectada. Y como decían, lo que me adelanta era ver que de repente los medios simplemente toman el comunicado de prensa, lo publican tal cual, y no se detienen un poquito a analizar qué es lo que viene ahí. Bueno, igual se entiende un poco de que le tengan miedo al Banco de Chile. Yo creo que nadie se quiere meter ahí en un problema. Pero también puede ser un tema de conocimiento técnico. Es decir, me imagino y espero que la mayoría de los medios tenga algún periodista más especializado en lo técnico. Lo que pasa es que incluso ni siquiera es necesario que tengan un periodista. Porque para otras noticias, por ejemplo, para cualquier otra noticia, generalmente ellos van a preguntarle a algún especialista. Claro, van a preguntar. Entonces, en este caso, no sé, a mí me huele muy mal que ni siquiera hayan ido a preguntar a alguien que realmente sabe qué es lo que estaba pasando. Sí, pero te vuelvo a insistir. Bueno, es como tú dices, yo creo. Tiene que ver con que aquí yo pongo la plata, así que digan lo que yo quiero que digan, nada más. Por ahí, porque, bueno, Luxic no es solo dueño del Banco de Chile ni de Canal 13 y de las radios de Canal 13, sino que otro, un montón de empresas más que están relacionadas. Claro, en el fondo tenemos que pensar que los medios hoy día, el modelo de financiamiento de los medios sigue siendo la publicidad. Claro. Entonces, los avisadores siempre como que están coartando un poco lo que los medios pueden decir. Exactamente. Acá no, todavía no. Por eso estamos hablando del Banco de Chile. Por eso estamos hablando del Banco de Chile. Bueno, este hackeo, este último hackeo que se está reportando, se supone que fue un poco antes, o justo antes del conocido de los 10 millones de dólares que estábamos hablando recién. Y en este caso ahora sería un informático, que se supone que fue un ingeniero o técnico que trabajaba con ellos, que le robó 475 millones de, no estoy seguro si son dólares o pesos. No, no, de pesos. Pero eso es lo que se ha publicado y se sabe hasta ahora. Claro, lo que se sabe hasta ahora. Y el tipo, básicamente lo que comentan acá, que ocupó ingeniería social. O sea que le decía, no sé, al gerente de algún área, ¿sabe qué? Necesito su clave para poder entrar y cambiar algunas cosas. Ya, perfecto, ya, toma, listo. Y ahí empezó a hacer su... Ahora, el tema también más a nivel técnico, se trataba de que se supone que escondía todo lo que estaba haciendo, borraba los rastros. Claro, hay algo más complicado que eso. Y parece que aquí hay un traceo de donde iba a depositar la plata. Y por ahí empezó a salir un poco la... Sí, lo que yo leí es que gran parte de la traza se perdió. O sea, no se sabe exactamente qué pasó. Se perdió totalmente el control. Claro. Ahora, en los medios se habló de los titulares, apareció la palabra hacker. Yo me acuerdo del hacker peruano, por ejemplo. Aquí presente. De eso. Y hubo todo un debate en mi Facebook acerca si estaba bien la palabra hacker o no. Yo digo, en este caso, sí, está correcto. Lo que pasa es que a veces hacker se asocia mucho a alguien que viene de afuera. Pero un hacker perfectamente puede ser alguien de adentro. Claro, puede ser interno. Y de hecho que tiene ya el conocimiento y no necesita hacer ningún tipo de operación, de investigación, de averiguar cómo, por dónde entrar. Porque en el fondo ya está adentro. Es básicamente un atentado interno. Sí, a mí cuando, no sé, la palabra hacker me suena mucho a la gente, por ejemplo, que, puesto en otro ámbito, por ejemplo, hay gente que hace autos. O los puede desarmar y armarlos, modificarlos. Para mí un hacker es como parecido, pero en el ámbito de manejo de información. Entonces, de repente, la gente es muy quisquillosa. A mí me da risa porque, de repente, yo leía los comentarios y me suena a que los que no estaban de acuerdo en el término hacker, en los titulares, son a veces muchos hackers como frustrados. Claro. Podría haberlo hecho yo. Eso, claro. Son wannabe. Wannabe. Wannabe, sí. Como que a ellos les gustaría estar en los medios como no están. Entonces, se enojan cuando otro está ahí en el medio. Claro, como que le quita un poco también lo entretenido. Oye, ¿cómo habrá hackeado para lograr hacer eso? Ah, ya. Lo engañó directamente a ellos como persona. La percepción general, cuando tú imaginas un hacker, es una cuestión tipo Matrix. Un gallo que se mete en el código. Claro. Con guantes de realidad virtual. Escribe rápidamente. Y en este caso, el tipo, tal como tú dices, fue un ataque de ingeniería social, y como lo hemos conversado muchas veces con Franco, el factor humano tiende a ser, en la cadena de seguridad, el gabón más débil. ¿Capa 7? Sí. Y a veces le juegan contra a los mismos ladrones, porque una vez, me acuerdo un caso hace como ocho años atrás, me parece que a otro banco le estaban clonando tarjetas. ¿Ya? Yo no fui ya. Ay, Mario. Yo rechacé tu oferta, no, no, no. La clonación de tarjeta es, pero... Pero tú te refieres, no en los cajeros, sino que... Es que ese era el tema, no había como, no habían, no sé, típico cuando clonan un cajero, te dicen, en ese cajero están clonando tarjetas. En este caso, lo que empezaron a ver fue que habían, alguien estaba sacando plata, el máximo que son 200 lucas. Sí. De varios cajeros, afectando a varios clientes, y no podían pillar como un patrón, hasta que pillaron un patrón que es súper absurdo. Ah, ya. Ya. Encontraron un patrón, y el patrón era que toda la... ¿Cómo se llama cuando sacas dinero? Los giros, los giros. El giro, todos los giros ocurrían más o menos a la hora del almuerzo, por una misma calle y con todos los cajeros en secuencia. Siguiendo una ruta. Siguiendo una ruta. Ah. Así que un día, esperaron. Seguir las miguitas nomás. Claro, ¿quién aparecía? Y era un ingeniero del que estaba trabajando para el banco. Y lo que él había hecho era, o sea, lo que él hizo fue tomar la información de la tarjeta emitida, se consiguió una máquina para emitir tarjeta, y se imprimió algo muy difícil de obtener hoy en día. Y se imprimió su propia tarjeta, y todos los días después del almuerzo, sacaba, iba por su propina y... Ahora, lo divertido es que, no sé, él pensó que nunca nadie se iba a dar cuenta, o sea, seguir un patrón tan repetitivo, no... Ahí lo inteligente creo que podría haber sido pensar, ¿qué me va a pasar si me descubren? Claro. ¿Cuáles son mis responsabilidades? Es responsabilidad del banco por haberme pasado a mí... En fin, es lo mismo que pasa acá. A el tipo le pasaron las claves, él aprovechó, enviaba en moneda internacional, se enviaba hacia afuera, pero lo rastrearon y lo descubrieron. Ahora, podríamos hablar de un hacker psicológico. Yo he escuchado el término hacker ya en otras áreas, no tanto informática. Es que es como un hacker del sistema, en general. Él aprendió cómo funcionaba el sistema dentro del banco, vio una falla, la aprovechó y la aprovechó muy bien. Me da risa porque en Facebook decían, oye, pero esta persona echó por el suelo su carrera de informático. Y yo dije, pero con 400 millones no creo que esté haciendo su currículum en esta mano. No, ahora es el proveedor tuyo, así que no. Oye, Matías Fernández Lillo nos dice, ah, buena, por fin los pilló en vivo. Varia gente nos veía en el video. Espera, Matías también fue parte de la TV Nauta. Sí. Ah, sí. Sí, pero de hecho, Carlos partió la sección Linux en TV Nauta, la siguió Matías y después llegué yo. Claro. Con un zorrucho, sí. Así que saludo a Matías Radix. Ah, Radix. Ahora que dijiste Radix. Ahí te sonó. Él le había también hecho el foro, ¿no? Sí, me parece que me está el foro del Power. Sí, mira. Ya viste si no estaba tan perdido. Rodrigo Contreras, saludar. Bueno, saluda. Rodrigo Esteban García, qué buena que estén los tres de nuevo. Saludos desde Itaue. Saludos para él también. Qué bueno, la gente que nos ve a través del streaming. Estamos en Facebook Live para que nos puedan seguir. También estamos a través de las redes de Radio Viña FM, el streaming de audio normal de la radio, en viñafm.cl y ovinafm.cl, cualquiera de los dos funciona. El video que ya lo dijimos a través de Facebook y, ¿qué más puede ser? Bueno, es la 107.7, pero no llegamos a Itaue. Ahí está bueno, así que no. No, 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 no. Está muy lejos. También Francisco Venegas López. Hackerman, nos decía él. Me imagino que se refería a cómo le decían al hacker que hizo lo del Banco de Chile, la última. No, no, pero Hackerman es un personaje de ficción de una película que salió en YouTube que se llama Kung Fury. Es un personaje que en el fondo se burla de todo el estereotipo que existe con respecto a la figura del hacker. Tú lo puedes buscar después y está lleno de gif. Dale. Claro. Ya, estamos con un llamado telefónico. ¿Aló? Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Cuál es tu nombre? David de Maipú. ¿Perdón? David de Maipú, en Santiago. David de Maipú. Bienvenido, David. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Cuéntenos. Soy seguidor de TV Nauta, la acción TV Nauta, y ahora con usted. Muy bien. Aquí habemos seguidores y quienes lo hacían. Así que estamos todos bien. Sí, más que todo, llamaba para felicitar porque miro harto televisión y escucho radio, pero... Ahora puede escuchar y ver. Claro. Y no, y estos temas son interesantes, es lo que me gusta, apasiona, entonces, escuchar de estos temas y hay que haber más gente por ahí que le guste también, eso es bueno. Y poder fortalecer la comunidad. Sí, bueno, y la idea del programa es que la gente que le gusta la tecnología, que seguía como todos sabemos a TV Nauta, o que sigue, quién sabe, más adelante aquí, no voy a cerrar ni a abrir nada. Nunca se sabe. Nunca se sabe. La vuelta de la vida. Pero además de eso, también es traer gente nueva, la misma gente, hoy día están los teléfonos, que ya son computadores en la palma de la mano, y mucha gente no entiende y hay que hacer un poco de cultura tecnológica, porque tienes que, no en tu caso tal vez, pero en el caso de mucha gente que los virus y lo que decíamos, la capacidad, el usuario es el que empieza a cometer errores, y simplemente con darle un dato, muchas veces estás mejorándole un poco la experiencia que tenga con algún dispositivo, computador o teléfono. Así que súper bien, pues. Sí, pues yo me toca, bueno, a todos nos toca yo creo el tío, la abuelita, los amigos, y tratando de ir bajando el nivel técnico como para que sea más familiar, que no es tan temible y que es accesible también. Bueno, hoy día la tenemos en todos lados. Sí, pues. Así es. Esa es la idea, tratar de traducirlo. Yo la palabra simple. Así que esto es un aporte. Gracias por el programa, ojalá que sigan y sigan haciéndolo bastante. También sigo bastante Retro X, la tengo instalada en la TV, así que que no te salga bien. Qué buena. Súper. Ya muchachos, que estén muy bien. Ya, pues gracias. Gracias. Esos son los llamados que nos gustan. ¿Viste? Buenas. Sí, bueno, no, no, todos los llamados nos gustan. Y otros no. No, 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 sí, todos los llamados nos gustan. No, pero está súper bien lo que está pasando en ese sentido, porque queremos llegar a la gente que le gusta la tecnología, que sabemos que es la gente que seguía TV Nauta, pero también queremos llegar a, o que podría seguir siguiendo, o, y también la gente que no entiende nada de tecnología, que, bueno, ni siquiera sabe lo que era TV Nauta, en fin. ¿Te acuerdas, por ejemplo, la señora que nos llamó? Siempre la vamos a poner. Sí, siempre la vamos a recordar. Mercedes. Sí. Ella, te cuento a ti Carlos, y a la gente también que se está incorporando recién, ella no entendía nada de computadores. La típica, ella dijo que era tercera edad, entonces, la típica abuelita que tiene sus nietos y les dicen, pero métete, pero conéctate, no, que no entiendo, que no entiendo. Y en el programa que nos estaba escuchando nos llama y nos dice, ¿saben qué? Entendí todo lo que estábamos hablando, y me acuerdo que esa día hablamos de servidores, de un montón de cosas. De hecho, fue de suspenso, porque ella llamó y dijo, les quiero decir, les tengo que decir algo. Y aquí, claro, nos va a retar, nos va a llegar, entendió nada, y no, era al revés, que se estaba entreteniendo. Que por fin había entendido, y que se iba a atrever a conectarse a internet. Bueno, hoy día la hackearon. Oye, pero fíjate que ahí hay un tema bastante interesante, porque entre el tiempo que nosotros comunicábamos, hasta ahora, hay una generación nueva de usuarios que no existía, que son los usuarios de los dispositivos móviles, que en ese tiempo no se conocían como son ahora. En ese tiempo estaban los ladrillos. No, claro, y de hecho, tú te podías imaginar, lo conversábamos la semana pasada, lo que era la web móvil, era un mundo completamente distinto a lo que es hoy en día, aplicaciones no existían. De hecho, como que se invirtió la torta. Como que antes los sitios, sobre todo de escritorio, aplicaciones y sitios de escritorio, eran los que la llevaban en el teléfono. Bueno, olvídate, mensaje de texto a lo mejor usado ahí para algo. Pero hoy día... Si no está en el móvil, claro. De hecho, las apps, ustedes que son más desarrolladores que yo, las apps la llevan en el fondo. Incluso, con algunos clientes, en el caso de mi empresa, nos pasa que a veces nos piden, casi antes del sitio web nos piden la app. Claro. Y es como, ok, pero primero tenés un sitio web para extraer los datos y luego tenés... Claro, es que a veces, no sé, pero la gente, la parte web se queda con Facebook y todos giran en torno a Facebook. Si visitan algo que está afuera, es porque vieron el link en Facebook. Entonces, claro, el sitio web ya como que no es tan relevante, así como, no sé, por un tiempo también estaban los blogs, hoy día la gente publica historias en Facebook. En Facebook, en Instagram. En Instagram. Pero eso es lo que hablábamos el otro día, no me acuerdo si estabas tú, Carlos, cuando hablábamos de los blogs, o sea, cuando hablábamos de Facebook, tratamos de explicar qué era Facebook y en el fondo, Facebook es un blog. Si tú te pones... De alguna manera sí, o sea, yo creo que no solamente Facebook, sino en general el movimiento de las redes sociales, como existe hoy en día Facebook, Twitter, de alguna manera llegaron a democratizar, porque hace, no sé, 15 años atrás, para tener un blog, tenías que saber cómo instalar las herramientas, cómo montarlo, cómo editarlo, no estaba al alcance de cualquier persona. Entonces, por lo general, estos blogs tenían contenido muy específico. La mayor parte del tiempo eran cosas muy técnicas. Entonces, este, la proliferación de las redes sociales, de alguna manera, le ha dado una voz a quien quiera publicar lo que sea, sin mayor dificultad y sin necesidad de tener mayor conocimiento. Con imágenes, acompañándolo con imágenes, videos, claro. Sí, pero yo relacionaba el tema más con el blog y Facebook, porque Facebook lo que tiene es que te permite escribir textos largos, le puedes agregar fotos, o sea, un posteo común y corriente de un blog, casi. La diferencia es que tienes una comunidad alrededor, entonces lo que haces lo ven otros. Claro. Y ahí genera el tema de red social. A diferencia de Twitter, que es lo que le dicen micro blog, porque en el fondo ahora tienes dos sesenta, dos ochenta, más las dilaciones que puedes hacer, pero está restringido, tiene como una norma. Claro. En el caso del Instagram, puede ser un blog de fotos, si lo querés llevar también al mismo término, pero el más completo, como el antiguo blog, o blog que existen todavía, hay blogueros, o lo que hoy día se les dice influencer también, y estos blogueros todavía existen, sobre todo son de revistas, casi son más parecidos a los periodistas, pero yo relaciono mucho porque el otro día tratamos de explicar qué era una red social, cuáles eran las características de cada red social, y en el caso del Facebook, se te va un poco de las manos el explicarlo como red social, porque básicamente es un blog que se comparte de inmediato, lo que pasa es que lo puedes usar texto corto, como el Twitter, una foto, como el Instagram, o mensajes, porque tienes la mensajería también. O sea, dentro de ese mundo creo que partió sobre todo como el blog, pero ultra compartido. Claro. La diferencia también es que antes, por ejemplo, la gente que tenía blog, era gente que se tomaba su tiempo para poder escribir algo, y es como que, si vas a tener un blog, es porque quieres escribir y quieres escribir como, quieres darte un trabajo de escribir algo bueno, por decirlo de alguna forma. Una forma semanal. Claro. Y en ese tiempo estaba como los bloggers, que eran gente que se dedicaba a escribir su blog. De hecho, bloggers se llama el sitio de Google. De Google. La plataforma de Google, claro. O sea, Google la compró, ¿verdad? Claro. Bueno, bueno, casi todas estas empresas han ido comprando en vez de desarrollando nuevas cosas, ya. Pero también al abrir la posibilidad de que todo el que quiere escribir, escriba, hace que haya bastante ruido a veces, porque de entre todas las cosas que se escriben, solamente algunas realmente a uno como que le interesan, a uno se ha quedado detenido leyendo. Y eso trae también un tema de proliferación de desinformación, que es un asunto. La fake news que la tratamos. La fake news, justamente, sí. Y justamente hay un tema de eso. No sé si vieron que Mark Zuckerberg estaba... Me suena ese nombre, pero... Estaba defendiendo el cuestionamiento sobre el holocausto. Ya. Según él, eso era libertad de expresión. Y él no iba a hacer que Facebook como que persiguiera ese tipo de publicaciones. Pero aparte, él como que está defendiendo las fake news. Así como que también es libertad de expresión. Claro, o sea, él lo dice desde el punto de vista de que puede haber una ingenuidad detrás de quien lo escribe, de quien no tiene mala intención. Ahora, claramente estamos todos de acuerdo de que Facebook, el tráfico, lo que lo mueve son las visitas. Entonces, mientras más polémico sea el contenido... Mejor. Las fake news son parte de eso. Y también, pero es media contraproducente lo que dice, porque si bien no quiere bloquear ese tipo de cosas, pero de repente, no sé, hay una chica que sube... Ya que en Chile se dio hace poquito el tema, te está amamantando un niño, lo sube y le bloquean la foto. O suben una obra de arte, o sea, una escultura, y porque tiene, no sé, por los pechos del aire... Tiene un pezón, claro. Claro. Bloqueado. Bueno, ellos se la sacan con que es la inteligencia artificial que tienen internamente, que detecta la imagen y ya, y sería. Y que no es muy inteligente, en verdad. Claro. O sea, sería un script, o algo... Chicos, a propósito de inteligente, no quiero soltar el Banco de Chile. Ah, ya. Se nos quedó algo afuera. ¿Qué cosa? Resulta que el día, en la tarde... Pusieron Windows 7 en los cajeros. ¡Ay! Un amigo de Facebook me envió una publicación que estaba en LinkedIn acerca del mismo banco buscando expertos en seguridad. ¿Ya? Entonces, bueno, la oferta de trabajo se ve bastante razonable, de lo que ellos buscan, alguien experto en ciberseguridad. Pero lo sorprendente fue cuando llegué a la parte en donde ellos decían cuál era el perfil, claro. Y el perfil que buscan como expertos en seguridad, no eran ingenieros informáticos, expertos en seguridad, sino que buscan ingenieros, si no equivoco, comerciales, industriales, contadores, auditores o afines. Entonces, yo no sé... Van a vender el banco. Claro. Uno no sabe si la persona que publicó el aviso se equivocó, o realmente esos son los perfiles que ellos creen que deberían hacerse cargo del tema. O alguien que fuera medianamente conspirativo podría pensar que a lo mejor están buscando algún tipo de chivo expiratorio. ¿Algún Alex Smith? Algún Alex Smith, justamente. Necesitan humo. Sí. Señales de humo. Bueno, en el stream dejé el link para que vean la publicación. La publicación. Yo no sé si la habrán modificado. Le saqué una captura en la tarde por si después la arreglan. Es que es muy chistoso. O sea, es trágico gómico en realidad. Pero o sea, es que a mí como que me da... ¿Te sorprende esta altura? A mí ya no. No, una no me sorprende y otra me da un poquito de gusto. O sea, ya si van a andar tonteando así, pues ya después si se los joden... Claro. Qué bueno. A llorar a la FIFA. Eso. Oye, acá podemos soltar o no el tema, como tú quieras. Nos preguntan, nos preguntaban cuál era el canal de YouTube que tenemos en Rocket. Lamentablemente, como todavía no tenemos muchos seguidores, así que si nos quieren seguir, perfecto. Lo vamos a colocar en todos nuestros sitios. Sitio web, sitio de Facebook, ya que estás hablando de Facebook. En el Instagram, en todas partes, para que puedan entrar. Porque tenemos, creo que como 40 seguidores, es que no me equivoco. La idea es que sobre 100 recién podremos colocar el link directo a youtube.com. Así que hay que decir, like and subscribe. Like and subscribe, exactamente. Like and subscribe. Pero si entras a YouTube, la idea es que deberías colocar Rocket Chile, creo, y deberías salir al canal. Rocket 2018 también. Ah, Rocket 2018. ¿Por qué? Porque ya están los videos arriba. Sí, están todos los videos. Entonces van a empezar a salir y ahí te metes al canal y lo sigues. Tanto los videos, menos este. Si nos quieres ayudar, no hay ningún problema. Ahora está. Cuando estén viendo en YouTube, es porque ahora está. Es porque ya está. Oiga, y para que además vean que nosotros sí leemos lo que van posteando, aunque sea de hace 11 semanas atrás. Acá, porque apareció este comentario ayer, hace un día. Rodrigo Valenzuela nos colocaba, contextualicemos de qué estamos hablando. Cuando creo que estamos hablando de Windows y los peligros de Windows, o la forma de comunicarse, no recuerdo bien franco. Era el, decía, ese SW que controlaba otros equipos era NetBus. El software. El software que controlaba. Permitía, entre otras cosas, respaldar las credenciales de las cuentas PPP. En ese tiempo era chutear y abrazarse. A PP año 2000. Parece que era, tenía que ver sobre todo con el programa que, o sea, el programa, el problema, digo, que tuvo Windows. Que tú te conectabas a internet. Y te conectabas. Parece que tiene que ver con ese programa. ¿Tú te acordás, Carlos? Sí, el NetBus. A ver, tenía que ver con eso, ¿no? Más o menos. El NetBus en realidad era un backdoor. Que tú tenías que engañar a la víctima para que lo instalara. Y una vez que lo hacía, como Windows quedaba básicamente expuesto a internet, tú podías saber el IP de quién estaba al otro lado. Tú podías controlar el computador. Y yo supe de gente que hacía brazos muy pesadas con eso. A propósito, me acordé, la primera vez que viniste me acordé de los tiempos de IRC. Sí. Y de esto también me acordé de una historia. Cuando yo me metí al canal de Linux Chile por IRC, me metí y yo siempre soy como bien cauteloso y más que nada miraba. Leía, leía. Y de repente vi un comentario que me pareció que estaba equivocado. El comentario decía que estaban jugando a hackear gente. Y lo que hacían era mandarle unos comandos al modem para que cortaran la conexión. Ah, claro. Ya. Entonces yo lo vi y dije, no, pues, está gustando. No puede ser. No puede ser. Es por cada país comandos como ese que deben estar protegidos. ¿El comando ATZ? Si no, yo. No, ATH. El colgar. Más, 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 ATH cero. Eso. Entonces, si tú le mandabas ese mensaje a una persona conectada, ellos dijeron, el modem se va a colgar y la conexión se va a perder. Y yo dije, no, no puede ser. No creo que los drivers del modem tengan ese error. La vulnerabilidad. Y me dijeron, si queréis, pero vamos, te vamos a votar del chat. Ya, pues, denle, votenme. Pum. Y me votaron. Y ahí volví a entrar y dije, no, esto tiene que haber sido una casualidad. Hágalo de nuevo. Y me volvieron a votar. Y efectivamente, había un problema en los modem que simplemente esa secuencia la interpretaban como una secuencia de control y si tú la mandabas por mensaje, el modem se cortaba. Mira, yo hacía algo parecido, pero no era con IRC. Era un bat, si es que no me equivoco, el activo. Que tú lo enviabas en ese tiempo por Messenger. Por el Messenger de MSN. El Microsoft. Claro. Entonces, lo recibía y tú le decías, no sé, este programa es para ayudar, gente conocía. Sí, sí. Ya habría, oye, ya, sí, pero no sé qué justo. Y tú tenías una consolita chiquitita. Le abrí ahí el CD. Sí, eso es lo que hacía el Netbus, el que tú acabas de comentar. Ese era el Netbus, entonces. Que le abrí la bandeja el CD. Sí, tú abrí el CD y reproducir el sonido. ¿Qué pasa, qué pasa? No has visto TVNAUT, ¿sabes? Oye, tenemos mensajes. Me acordé cuando recién contaste lo de IRC. Dos cosas. Un defecto que tiene o tenía IRC, a diferencia de hoy día que ya nos acostumbramos con el WhatsApp. Se está riendo solo este chico. Con WhatsApp y todo. Es que tú ahora tienes las conversaciones y puedes seguir las conversaciones. Volver a ver lo que pasó, revisar un historial en el fondo. IRC no lo tenía. O sea, era en tiempo real y tenía un historial bastante limitado. A lo mejor un locked, creo que podía encontrar el locked. Pero no por defecto. Tú cerrabas IRC y se fue todo. Sí. Y cuando volvías a entrar al canal, desde cero, o sea, desde lo que estaba. Sí. Me acordé, pero una tontera, una ñoñería Simpson. Cuando vero, hay una parte que siempre bajaba al sótano y prendía la luz antes. Y no sé por qué, no recuerdo bien, porque en el capítulo saca la ampolleta, el bar, y él abre la puerta, prende la luz, no prende, pero sigue bajando y se sale la puerta. Es como tu historia de IRC. Y después vuelve a entrar, lo mismo. Claro, vuelve. Prende la luz, no se siente placer. Y se vuelve a caer. Es lo mismo. Oye, aquí mira, Ricardo Román nos escribe. Sí, tenemos, espérate, tenemos que leer. ¿Vas a leer tú? ¿Le de tu boludo al mensaje? No, dale, dale. Con voz de locutor. Como de locutor. No, pero es que, o hagamos algo. Vamos al tema y los leemos a la vuelta. Ya, pues. Porque ya estamos un poquito pasados del corte. Vamos. Vamos con una banda que ya no existe, pero como nos gusta el rock, estamos recorriendo para que no nos corten la repetición del Facebook Live y todo. Esto es Dragma, verte morir. Acá en Rocket ya volvemos. Dragma, verte morir. Fuegos de tu parte, no se quiere ver. Se volverá a ser pares, dio sus vidas. Tu padre y marido, no me vas por ir. ¿Por qué no patasos se debes ver? ¿Por qué no arrancas un pie para ver? ¿Por qué eres tú quien termina los pies? ¿Por qué nosotros necesito un placer? Me gusta tu modelo, que listo tu pelo y tu lunar estampado. Disparan las luces. Me acuerran las cruces. Mi cuerpo te sienta bien. Tu cara roma es uno. El mío es otro. Tu vida es una. La mía no. Seguro y siento un nuevo placer. Mutilo tu carne y tu alma también. Sonrío en tus ojos al ver de morir. Sonrío en tus ojos al ver de morir. No me importa tu origen. Tampoco me explique si fuera importado. I don't give a shit. If your mama is a bitch, te quiero ver de morir. Disparas a un mundo. Es un acto de culto. Te veo total sufrir. Traes la muerte y no se lo crees. Te hagas no saber lo quiero ver. Sonrío en tus ojos al ver de morir. 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 Remito y siento un nuevo placer. Mutilo tu carne y tu alma también. Sonrío en tus ojos al ver de morir. Sonrío en tus ojos al ver de morir. Sonrío en tus ojos al ver de morir. ya, bien rockero nos pusimos pero está bien, por algo se llama Rocky acá en Viña FM estaban medio no, que pusieron no, no, mentira Franco está de nuevo en maquillaje pero no se preocupen ya va a venir a hablar con nosotros oye, le agradecemos a Leo que recién nos llamó por teléfono vamos a darle el dato que nos comentaba el buen dato que siempre nos da Leo y vamos a leer los mensajes que nos han llegado a través de, en este caso mira, hay dos, hay uno que está a través del Twitter de Gabor déjame ver que esto no me está funcionando quiero yo, quiero yo ya, espera a la antigua nomás ahí está, gracias David lo más clásico de usar Netbus era abrirle la bandeja de CD que es lo que estábamos comentando a X usuario en 1998 fijo que si lo hacías de noche la otra persona pensaba que eran los espíritus chocarreros chocarreros, claro exactamente época época de los 90 y era muy entretenido igual alguna gente también era siempre desconfiada no te creía pero la mayoría cuando pasaba sobre todo la gente que tú le arreglabas los computadores eso era lo más entretenido oye, se me echó parte no, sí, pero ahora te voy a cobrar ese era como el ya, ahí leemos entonces lo que nos había comentado Gabo y ahora sí nos vamos con lo que está a través de la remisión del Facebook Live muchísimas gracias por la gente que nos está siguiendo nos está escribiendo aquí Rodrigo Contreras dice ojo con como dato que la especificación del cargo en LinkedIn yo nunca sé si digo bien o mal cómo se llama esa red social me confunde absolutamente para especialistas en ciberseguridad del banco detalla ah, bueno esto es lo que decía Franco detalla profesionales de otras áreas comerciales industriales y no precisamente ingenieros de sistema o software el problema también está en el en el fondo es del banco o sea a quien están llamando que es lo que decía Franco R. Román hola perdón por el retraso ahora voy a comenzar eso fue hace un ratito ya Ricardo Yaunúñez nos dice tengo una consulta los bancos están actualizando los sistemas operativos de los cajeros ¿por qué las contraseñas aún siguen siendo de cuatro números? ¿no deberían ser más seguras? gracias ahí yo desconozco en realidad porque alguien tiene mira yo tengo entendido no estoy 100% seguro pero creo que es por una limitación del formato de la tarjeta ¿de la tarjeta del chip? de la tarjeta con la banda magnética porque el formato claro en el fondo la tarjeta si bien es cierto hoy en día tiene chip tiene que mantener la compatibilidad con los cajeros y lectores que aún utiliza la banda magnética y esa banda magnética tiene una capacidad limitada para almacenar información en la traducción sería los bancos no quieren meter tanta plata no quieren sacar la banda magnética no necesariamente es por un tema de plata sino que es por un tema de comodidad o sea imagínate tú cambiar no sé millones de tarjetas que existen dejar de que dejen de funcionar las que hoy en día están y además hay un tema de que también para los usuarios yo creo que sería para una gran cantidad una gran porción importante de los usuarios difícil recordar una contraseña de más de cuatro dígitos lo que va a llegar lo que va a conducir es que ocupen contraseñas como 1, 2, 3, 4, 5, 6 me castigo ya me callo esa era la razón por algo está Carlitos acá con nosotros Adán Miranda nos manda saludos Francisco Venega nos dice que no muera TV Nauta nadie quiere que muera así que ojalá y si fuera TV Nauta nosotros y alguien más por qué no espectacular mientras más podamos ayudar mejor de todas maneras acá estaban corrigiendo que en el streaming le estaban puesto el nombre de Carlos le pusieron ¿cómo habían puesto? Carlos Silva ese fue el invitado anterior que ya se fue ahora llegué yo y acá lo corrigieron que se llama Carlos Oliva también nos saluda David Salvatierra Cepeda y aquí se me actualizó esta cosa y me quedó la crema Franco ¿por qué no me ayudas tú con los mensajes acá? ¿a dónde llegué? ah que tenemos que subir los podcasts a Google Podcast ah mira no tenía idea yo no tenía idea que existía Google Podcast yo tampoco tenía idea nosotros acá lo subimos al Mixcloud ¿no? el tiempo más van a ver calcetines Google claro ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Dieter Goffriat ah saluda Dieter ah amigo tuyo ¿y cómo Equifax con el músico? ¿qué interesa? ¿cómo Equifax con el músico? ¿será alguno de los hacks o alguna de esas cosas? ya Dieter ya explícanos de qué te referías ah y que mande saludos te dicen sí saludos aquí está el tema del nombre Dieter fue el que me insistió en que viera Silicon Valley y me convenció sí acá Matías Fernández también coloca más 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 ATH0 ahí está el comando claro eso se arreglaba con ATX Ricardo Román nos dice el Netbus o el Skullbus Skullbus qué clásico Skullbus ¿hay otro también? creo que hubieron varias horas más tarde yo me acuerdo del Netbus y anterior a ese había uno que se llamaba Back Orifice que hacía más o menos lo mismo también había otro mira acá Marco Sebastián Toro nos dice qué recuerdos con Netbus también en IRC recuerdo al bot Krypton del IRC Linux Chile sí aquí R Román como echa el agua al tiro a Franco así que estamos al aire y Franco no ha llegado qué más bueno hay varios repetidos acá Franco está respondiendo por eso no habla y Ricardo Román nos dice a un amigo lo hicimos creer que tenía que tener un adaptador subatómico para que su conexión de internet funcionara más rápida lo divertido era verlo preguntando en tiendas la tenían inocentes palomitas bueno la idea es que ustedes no caigan en esa talla y por eso tratamos de darles los mejores datos posibles oye en un momento se conectó Weru Chalaf sí sí o pasó por aquí o pasó por el canal y justo nos llamó Leo para hablar de una nota que está en su sitio pero no la pueden encontrar así que si me dan el link directo sería ideal si nos está viendo bueno nos está escuchando al menos que lo manda a través del mensaje si estoy en el chat del stream oye bueno nos quedan un par de minutos todavía y hay un tema un temazo porque es como bien global es lo que tiene que ver con Google y lo que está pasando en la Unión Europea que bueno ya castigaba mucho ha castigado a Facebook ha castigado a Microsoft a Microsoft claro pero ahora le tocó a Google y tiene que ver con la posición de abuso de posición abuso de posición de dominante y tiene que ver con el navegador y a las aplicaciones que van por defecto instaladas en el sistema operativo en este caso Android que obviamente el dueño es o sea el creador dueño es Google y le están pasando nada menos y nada más hasta el momento una multa por 4.340 millones de euros un poquito sí bueno para Google no sé cuál será el capital de Google pero pero ustedes qué opinan es realmente porque también pasa con Windows pasaba con Microsoft con el tema del explorador con Explorer dicho sea paso que Google alegaba que Microsoft era posición dominante porque navegadores como Firefox o Google eso ocurrió cuando en los años 90 cuando Microsoft integró Internet Explorer como parte del sistema operativo como un componente que no se podía sacar de hecho era bien astuto porque de verdad que lo usaban para hartas cosas por ejemplo para desplegar los archivos básicamente el administrador de archivos y el browser lo integraron como uno solo entonces como tal no se podía sacar y eso provocó que la gente dejara de buscar otro navegador porque ya compró a tener un navegador para descargar otro como odiábamos todos los desarrolladores de Explorer pero hay que recordar que en ese tiempo existía básicamente Explorer y existía Netscape que tampoco era así como que bruto que buen navegador porque era súper pesado a veces se caía solo al principio no tanto después Netscape se puso un poquito más cabrón por decirlo de alguna manera y empezó a sacar actualizaciones demasiado es que empezaron a tener más cosas a Netscape bueno en ese tiempo Microsoft tuvo ese problema de de abuso de posición dominante y lo otro que tuvo fue si no me acuerdo mal era con las empresas que vendían computadores si ellos querían tener un negocio con Microsoft para poder integrar el sistema operativo en el computador para vender el computador con el sistema operativo integrado llegar y usar Microsoft le exigía que en ese caso no debían permitir que ningún otro sistema operativo entrara a sus computadores entonces nadie más podía o sea era como un contrato de exclusividad y que tampoco no podían vender computadores sin sistema claro claro los dejaban amarrados a mano o sea si ellos querían incluir DOS y Windows dentro del computador entonces no tenían ninguna opción de incluir otro sistema o no incluir ningún sistema y ahí fue cuando Bill Gates fue a juicio y hay una imagen así como bien triste del tema y después de eso Bill Gates se retiró después se retiró de Microsoft a los años después tomó el control Steve Ballberg y Bill Gates se dedicó a su fundación Gates y todos con fundaciones no quieren ganar más plata bueno exactamente el tema de Google es bastante reminiscente a lo que pasó con Microsoft la diferencia yo creo es que hoy en día ya es indiscutible que un navegador es parte del sistema operativo en ese tiempo cabía discutirse hoy en día no o sea es esencial que un sistema operativo tenga un browser pero por eso en el fondo qué tan malo o qué tan cuestionable es que si tú como Google en este caso tienes un sistema operativo que tú hiciste le estás entregando a quien quiera tener libremente ya sea empresas que lo distribuyen o a ti como persona se lo quieren instalar no estoy seguro en ese caso en el tema de Alan Devis pero supongamos que sí instala te hace más fácil la vida simplemente veámoslo por ese lado y se pasan las aplicaciones no pero está mal no no es que una cosa es que tú ya una cosa es que Google te entregue el sistema Android con un navegador o con sus servicios de búsqueda y otra cosa es que Google elimine la posibilidad de cambiar el servicio es lo que está en discusión ellos hacen intencionalmente difícil si es que no imposible que un fabricante X que quiere incluir Android en su producto pueda ocupar otro motor de búsqueda que no sea el de Google es que la noticia no estaba de esa manera por eso lo que se publicó hoy día es un link hacia el repositorio al código del año 2009 exacto cuando el desarrollador hace el cambio y elimina la posibilidad de configurar otro motor de búsqueda e integra el motor de búsqueda de Google y en caso de que no esté instalado simplemente arrojar arrojar mira entonces mira a mí lo que me molesta un poco de esto es que Google se acuerdan que tiene una especie de lema que decía don't be evil claro que las cosas había que hacerles bien no había que ser maldadoso estamos pensando en los años en donde Google estaba partiendo y los malos de la película era principalmente Microsoft bueno justamente en ese tiempo tanto Google como Apple eran prácticamente irrelevantes y por eso juntaron unieron fuerzas y se aliaron en contra de Microsoft claro entonces ahora que tienen el poder empiezan a comportarse igual que los personajes que tanto eran exacto saliendo un poco del tema pero es para aprovechar también de leer los mensajes Pablo Pastén nos 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 tuitea en Twitter Rocket Radio CL nos pone los cajeros no pueden no ponen más números en las contraseñas porque hay un protocolo de comunicación donde los campos están limitados y diferenciados por posición no como en un web service esa es la explicación que nos da Pablo Pastén y Jokari que nos dice ah ya acá está el dato del video Franco el video de la entrevista y la mandó me hizo rebajar ¿cuál entrevista? el de la entrevista We Chalaf lo que pasa es que es un video de YouTube y para buscarlo para encontrarlo tienen que colocar les digo de inmediato no te mandaron el de Rick Astrid no 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 una entrevista dice entrevista en Radio Pauta y pero vos tenés que comentarlo si vamos vamos a comentarlo vamos a colocar el video para que podamos ver lo que nos está aportando aquí Jokari en 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 Leo 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 Jokari pues sí bueno me digo Franco hola hola Jokari creo que sí pero no lo digas que nos salga de aquí ah ya bueno ya vamos a ver si tenemos más mensajes mañana cambiando a ver qué dice por acá bueno alguien aquí Fabián Matías dice que en Windows Phone quitaron la posibilidad de usar otros buscadores que no sean Bing ah mira y por eso le fue tan bien sí pero bueno ahí hay una interés hay una diferencia que en el fondo Windows Phone siempre fue un producto cerrado ah perfecto yo creo que ahí tal como dices tú Google por un lado decía ya no es explícitamente el slogan de ellos don't be evil pero por otro lado existe toda una hipocresía en decir no Android es un producto abierto claro porque en el fondo para que los fabricantes puedan vender y distribuir teléfonos con Android y que sea un Android funcional tiene que más o menos estar con el mismo tipo tiene que estar más o menos de acuerdo con el mismo tipo de cláusula que en los 90 tenía Microsoft de exclusividad de solamente ocupar sus servicios claro pero de una forma como implícita así como que eso va en el código sí oye acá Luis Esteban Fuente nos dice que WeFax es lo que estábamos hablando porque hizo la referencia porque WeFax contrató como jefe de seguridad digital a un músico ese era su a eso se refería Fabián Matías Gribey nos dice de hecho Windows Phone quitaron la posibilidad bueno acaba de leerlo Franco estamos bien coordinados Franco Ricardo Romano dice es como en Europa por ley Windows debe preguntar si uno quiere usar Itch que es el como se llama ahora el browser actual de Microsoft claro o quiere instalar con un clic otras alternativas para navegar bueno esa es una opción más democrática digamos aquí Pablo Pastén vuelve a colocar lo que nos colocaba nos tuiteaba por Twitter por Twitter sí bueno entonces al final están a favor o en contra de que pero no el tema de Google de que no se puede quitar la aplicación ya es un tema mucho más complejo pero de que un software ya sea Windows ya sea Mac perdón iOS o cualquiera de las aplicaciones que traigan aplicaciones por defecto de hecho en iOS tú no puedes desinstalar alguna de las aplicaciones claro en Android tampoco en Android tampoco eso está mal tenemos teléfono sí tenemos teléfono ya aló 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 con ¿con quién hablamos? con Roberto Tobar hola Roberto ¿cómo estás? bien bien un gusto poder hablar con ustedes y con Franco y con Carlos bien cuéntanos no ya me va a pasar para ver qué onda porque lo que pasa es que claro cuando yo era más joven soñaba con llamar al TV Nauta y nunca pude pero todos éramos más jóvenes claro todos éramos más jóvenes aparte el tema que tenía que hacer era un parto poner la antena para que se viera el TV que no tenía cable y ahora es digital mira cómo son las cosas ahora es digital claro ahora lo puede ver por streaming también también sí un saludo a los chiquillos y menos mal que corrigieron el nombre es Carlito gracias Roberto ya despedimos al sí Carlos Silva ya se fue ya ah ya no pero todo bien oiga muchísimas gracias por el llamado pero tienes algún algo a preguntar o no es que me da un poco de susto porque por ejemplo yo hace poco me estoy cambiando al banco Chile con todo lo que ha salido me da alto miedo cámbiate nada ya me cambié yo me cambié del BCI al Chile bueno cámbiate pero no pongas plata ah ya no pero mira yo creo que cualquier cosa que pase a ese nivel van a tener que responder el banco vive bueno piénsalo desde este punto de vista piénsalo bueno piénsalo desde este punto de vista el dueño del banco es el que tiene más plata en Chile así que bueno podrá responder en el peor de los casos ahora el problema son las leyes de los bancos que ese es otro tema claro pero eso te va a pasar en cualquier banco no solo en ese sí algunos dicen que es mejor poner la plata debajo del colchón también mi abuela decía lo mismo sí pero bueno ya un gusto chiquillo un gusto vaya súper bien gracias chau Franco chau eh Rodrigo Contreras acá nos dice y Thyssen de Samsung que tal para otro programa el Thyssen el sistema operativo de Samsung fue un sistema operativo de Samsung antes de me parece no sé si antes para móviles para móviles claro no sé si antes de Android o simultaneo con Android y en algún momento yo creo que Samsung ahí fue su su movida para como de alguna manera tratar de un poco de escapar del control de Google porque hoy en día de todos los fabricantes Android Samsung es el único que está ganando plata con los teléfonos que vende ah buen detalle entonces entonces claro ellos tratan de moto moto al final eso no es de Google según Franco nos contaba el otro día ya lo creo que es de Lenovo de Lenovo hoy día ah sí es que Lenovo también se vendió hace poco porque era IBM no 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 Lenovo fueron los que compraron la división de PC de IBM ah perfecto sí ya esta es movida no si así es la cosa salen a la calle y compren cualquier cosa pero yo creo que a la larga después en un futuro no muy lejano todo va a ser Apple y Google no no vamos a tener tres compañías tres o cuatro Amazon, Google, Facebook como en Chile todos van a ser tres van a ser dueños de todo el también estaba Ubuntu móvil pero no no prosperó mucho no prosperó mucho no lo que ellos trataban lo que ellos trataban de hacer Firefox también tenía un sistema operativo bien, Firefox OS sí y que de hecho aquí lo estuvo emocionando si mal no recuerdo Movistar con unos equipos que trajo que corrían creo que sí Firefox OS pero parece que eran orientados a gama baja de teléfono lo que yo me imagino que ustedes también lo podrán decir pero me imagino que cuando fallan estos sistemas operativos no sé si son mejores o peores que los que existen en cuanto a lo técnico sino que las aplicaciones los desarrolladores no hacen las aplicaciones exactamente esa es la mayor barrera de entrada hoy en día para cualquier competidor o sea que tendría que básicamente el mismo desarrollador del sistema operativo hacer sus versiones de ponte tu Whatsapp qué sé yo pero no se puede por una cuestión de derechos claro ese problema es que los sistemas no viven solos viven en un ecosistema y el ecosistema está en las aplicaciones entonces si las aplicaciones no están el sistema no tiene mucho sentido a mí me llama la atención que empresas como Facebook en este minuto y digo empresas porque ya más que una red social es una multi o gran empresa no saquen su propio sistema operativo me tiene porque en sí el sitio mismo es un sistema operativo interno tú abres el navegador y empiezas a correr una máquina virtual casi bueno Facebook en algún momento intentó como que trató de meter la patita en el agua para probar el mercado hace unos años atrás cuando ellos sacaron no recuerdo bien el nombre pero era una interfaz para Android que se llamaba si mal no recuerdo Faces o Home Home era el que tú abrías el Android y estabas en Facebook básicamente y estabas en los lobitos todas esas cosas claro y tú tenías la presencia de las caras de los chat en todas las aplicaciones claro esa fue una capa que ellos hicieron sobre Android para probar más o menos el mercado pero yo creo que se dieron cuenta que en verdad no valía la pena porque entrar a competir hoy en día ya de hecho le pasó a Microsoft que tenía prácticamente recursos infinitos ilimitados si Microsoft no pudo a menos que venga una compañía que cambie algo radical como lo hizo en su minuto Google o como lo hizo Apple o Apple claro porque cuando Apple saca el iPhone realmente cambió lo que uno entendía como un smartphone totalmente y de hecho hasta el día de hoy están en YouTube los videos de Steve Ballmer riéndose o los tipos de BlackBerry diciendo que no que era imposible que ese demo era falso que no podía ser lo que ellos estaban mostrando Steve Ballmer decía pero quién va a querer un teléfono sin teclado y ahí se empezó a reír oye acá Ricardo Román pone TV Nauta 326060 era el teléfono teníamos una guía web y Pablo Pastén nos dice Thyssen durante Android de hecho lo usan en los relojes o sea que que solo es utilizado por relojes de Samsung los demás basados en Android usan la rama Watch OS sí sí o sea y de hecho hasta creo que la generación anterior de los smartwatches de Samsung ocupaban Thyssen pero ahora nuevamente van a empezar a ocupar el Android y Juan Sago nos coloca y fue uno de los peores errores de HTC y Facebook me imagino que se refiere al Google al 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 Home sí eh ya chicos son las 9 con 4 minutos aunque nos entregaron tarde el programa no 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 llegamos hasta acá porque los demás temas que tenemos como siempre te dan para largo por ejemplo pero vamos a dejar algunos tirados para la próxima semana y sobre todo eh si viene Carlos eh viene Carlos invitado de piedra ya no invitado de piedra aparte de equipo bienvenido yo feliz le quiero acompañarlo Franco David eh Carlos y quien les habla y si se suman más pero por supuesto la idea y el que escribe los nombres que ya se fue si no se fue se fue despedido se fue lo contrataron en el Banco de Chile ahora ah claro si en realidad esa es la verdad nos vamos porque nos dio sed no pero si dejemos tirados algunos temas por ejemplo eh vamos a hablar de la renovación de Apple la próxima semana de los nuevos MacBook de los nuevos equipos y eh también que bueno vamos a bajar para la próxima semana en realidad porque si no voy a meter en el tema ya esto fue Rocket el rock la tecnología la información y todo en palabras simples esa es la idea muchísimas gracias gracias Carlos muchas gracias a ti gracias a ti gracias David y a todos los amigos que nos acompañan hoy día a todos los amigos que nos sigan acompañando porque tenemos harta gente que nos está viendo a través del del Facebook Live vamos a tratar de tener para la próxima semana también todas nuestras redes digo sitio web y todo para que también podamos expandir eh lo que es Rocket y la transmisión simultánea de Facebook vamos a vamos a vamos a que se puede ya esto fue Rocket que esté muy bien nos vemos el próximo jueves gracias chao chao durante una hora comentamos explicamos y tratamos de ayudarte con la tecnología Rocket un programa de tecnología en palabras simples escúchanos los jueves a las 20 horas en vivo y en directo llámanos para preguntar o aportar Rocket la tecnología en palabras simples este es como el tráiler al final cuando termina la película solamente porque nos mandaron un mensaje que es Nicobre Chiloé y nos pone saludos desde Chiloé así así que solamente queríamos hacer este escena post crédito escena post crédito ahora sí nos vamos chau desde Viña del Mar Viña del Mar